Hola gente, soy el Charly y estoy grabando esto debido a las múltiples preguntas que surgieron del video anterior donde mostraba unas pilas que se activaban con agua todo el mundo me preguntó si se podían volver a cargar justamente con agua y bueno yo pregunté a los proveedores y afirman que sí pero el fabricante afirma que no, entonces hay algunas discrepancias así que qué mejor que comprobarlo por mí mismo y la metodología es de hecho bastante simple tengo las baterías aquí en esta linterna para que me crean, ahí están ahí, las Aquacel y voy a dejar prendida la linterna toda la noche hasta que se gasten las baterías no es muy elaborada mi metodología y una vez que se descarguen bueno voy a medir el voltaje que están entregando tratar de sacarle toda la energía que quede y voy a volver a llenarlas con agua para ver si realmente se recargan con agua es un poco idiota esto porque debía haber hecho esto para el video anterior pero en fin, como sea así que veamos qué pasa voy a apagarla primero voy a cerrar esto y voy a apagar la luz y voy a dejar esta linterna allí toda la noche hasta que se gaste en fin, y así aprovechamos de ver cómo es el rendimiento de estas pilas para ver cuánto duran y eso veamos luego de 5 horas encendida el rendimiento cae considerablemente y la linterna ya no alumbra lo mismo que antes luego de 12 horas apenas se ve un punto y apenas ilumina pero las baterías siguen con carga luego de mantener 3 días prendida la linterna que parece que estaba completamente descargada porque ya no se enciende nada pega un destello así pero no no puede mantener el LED encendido y si las medimos con el tester marcan 0.8 voltios bastante menos que los 1.6 iniciales en fin, veamos si estas cuestiones se pueden recargar lo vamos a dejar ahí unos 5 o 10 minutos y vamos a ver qué pasa ya va a ser los 10 minutos así que ahora vamos a ver si efectivamente se cargaron y miramos cuántas voltaje tienen estas cuestiones para ver si efectivamente rellenarlas con agua provoca que que recuperen un poco de carga lo cual dudo pero miramos y no no, es para ser si bien descargadas 1.1 voltio 1.2 si o sea subieron como un moco en realidad subieron un poco el voltaje pero pero así como aquí está encargada no veamos si pueden encender la ampolleta otra vez la linterna si la encendieron notable igual impresionante yo sé que no iba a funcionar nada pero si la prende claro que no con la instancia que uno quisiera bastante pobre pero considerando este rendimiento que tienen podrían servir para podrían ser ideales para un control remoto por ejemplo las va a ir recargando con agua y como los controles remotos casi ni consumen corriente estas pilas durarían un montón y más encima como son casi de plástico se pueden reciclar en fin así como que brutos que cargan no pero algo se pueden recargar probablemente para aplicaciones que requieran muy poca corriente como el control remoto están bien en fin como sea así que ya salieron de la duda y nos vemos en un próximo video aquí en Charlie Labs chau